¿Cómo le estás pasando? Oscura pre-desentido Oscura pre-desentida Oscura pre-desentido Nuevamente con nosotros, la voz inolvidable de Marusha Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó, dime a qué estás jugando Amor, lo que pasó pasó, dijimos se acabó ¿Qué andas buscando? Amor, no quiero hacerte mal Mejor no insistas más, no hay magia ya en tus manos Amor, perdón por lo de amor Me sale sin querer Tal vez porque te he amado Hoy, ahora, no la fiesta terminó Ya no hay más que niebla entre tú y yo Para qué echar más leña vez Si el fuego se abogó ya Dímelo, dímelo Amor Amor, al fin te superé Ya no hay más que niebla entre tú y yo Para qué echar más leña vez Si el fuego se abogó ya Si el fuego se ha apagado ya Mi amor No insistas más, la fiesta terminó Tú y yo Tú y yo ya no somos tú y yo Debe decir De amarnos sin amor Porque seguir mintiéndonos Dímelo Y ahora, ahora, no la fiesta terminó Y ahora, ya la fiesta terminó Ya no hay más que niebla entre tú y yo Para qué echar más leña vez Si el fuego se ha apagado ya Mi amor Y ahora, ya la fiesta terminó Porque seguir mintiéndonos Mi amor Perdido Si te gustó el video Suscríbete a nuestro canal Y mira en la descripción Para seguirnos en todas las redes sociales ¡Gracias!